¿Hay ciertos patrones o características que personas infieles tienen en su vida? La respuesta es sí. Y recuerda, el día de hoy yo te voy a dar siete. Y estas siete están ligadas al carácter de la persona. Y es muy difícil, porque tú y yo no cambiamos el carácter o al fondo el corazón de la persona. Y déjeme decirle el día de hoy que tú puedes hacer todo bien en una relación. Pero cuando el infiel tiene esa infidelidad ligada a su corazón, nada ni nadie los puede cambiar. Porque no quieren cambiar. Ahora, y no estoy diciendo que si tienen una de estas cosas en tu vida te van a hacer infiel. Pero entre más de estas siete cosas tengan, tu probabilidad de que te sean infiel incrementa. Área número uno donde una persona te va a hacer infiel es en su teléfono celular. Cuando la persona dice que es prohibido que tú le toques el dispositivo, la computadora, el teléfono. Tiene una contraseña y te dice que tú no tienes permiso de tener eso. Duerme con el celular. Llega del trabajo y se mete al baño con el celular. O te dice que lo deja cargando en la camioneta. Un rasgo de una persona infiel es eso. Que él o ella te prohíben tener acceso. Una relación es dos personas tratando de formar una sola carne. Es muy peligroso cuando una persona te dice, quiero que seas parte de esta área de mi vida. Pero de esta área de mi vida tú no tienes permiso a entrar. Eso verdaderamente no es una relación saludable. Característica número dos de una persona infiel es una persona que es mentirosa y te cuenta mentira después de mentira. Y cuando lo agarras a él o ella en esa mentira, tienen que cubrirse con otra mentira. Oye, ¿dónde andabas? Oh, es que fui a visitar a mi hermana. Oye, es que es raro. Porque tu hermana me acaba de llamar y me dice que estaba en la tienda. Oh, no, no, perdón. Ah, fui a ver a mi mamá. Ah, ok, ok. O a veces llega tarde del trabajo y le preguntas, oh, ¿qué pasó, mi amor? Bueno, es que hoy tuve que trabajar un tiempo adicional. Pero después cuando recibe el cheque, no hay horas adicionales. El infiel trata de cubrir lo que anda haciendo mal porque no quiere vivir en la verdad. Entonces, si una persona te sigue mintiendo, mentira después de mentira, es muy probable que ya esté tomando pasos hacia la infidelidad. La tercera característica de una persona infiel es esto. Aislamiento. Siempre quiere estar sola. Ya no quiere ser parte de lo que está pasando en el hogar con usted o con los niños. Ya no participa contigo o con la familia. Si tienen una salida, dice, yo no quiero participar en eso. Cuando llega del trabajo, ya no come con la familia. Se la pasa solo, se la pasa sola. Y la verdad de las cosas es que una relación es pasar tiempo con la otra persona. La verdad es que puede ser que se ha aislado porque ya está teniendo una relación emocional con una persona. La cuarta área donde miras una característica de la persona infiel es en un desbalance de su dinero. Notas que ahora no le alcanza su dinero. Te dice que tú tienes que mirar cómo te las vas a arreglar. Yo ya no puedo ayudarte con eso. Ya esconde dinero. Ya toma decisiones muy diferentes. Pero ves un gran desbalance económico. Ves a la persona en deuda tratando de sacar crédito. Y es muy probable porque está tratando de tener dos personas felices y no le va a alcanzar el dinero. La quinta área donde muchas veces miramos una característica equivocada es vas a notar nuevos cambios. Se está vistiendo diferente. Se está arreglando el cabello diferente. Ahora se alista diferente cuando va al trabajo. Ahora ves a la persona pasando más tiempo en el gimnasio. Le importa mucho más cómo se mira porque quiere impresionar a otra persona. La sexta área donde puedes mirar una característica de una persona infiel es esta. Indiferente. Ya no le importa. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar en esta relación. Ya no es igual. Ya no es como antes. Y te van a decir así. Tú eres la persona que ha cambiado. Y la verdad es que no tiene nada que ver contigo. Es que esa persona infiel tiene eso ligado en su corazón. Y la séptima área donde quiero que pongamos atención el día de hoy. Vas a notar que cuando llegan del trabajo o están en la casa o están a una distancia de ti van a estar enfocados en el celular sonriendo, riéndose. Porque están tratando de tener algo de comunicación con la otra persona. Y cuando tú les preguntas con quién estaban hablando, vas a notar que van a poner una defensa. Se vuelven muy defensivos porque están tratando de esconder algo. Si tú notas una de estas siete características, es muy importante que hablen. Es muy probable que ya esté teniendo la persona una infidelidad emocional, pero va rumbo a una infidelidad física. Ojalá y estos tips les ayuden a ustedes el día de hoy. Bendiciones. Bendiciones.